. el tipo es Biko, el tipo es Biko, mira el tipo es Biko yo no voy a poner mi agua este no voy a poner papi papi ¡que! Que Pudiste Fantasy fantasy no te pongan loco que Pudiste yo escuché algo, yo escuché algo pero yo no escuché nada ¡Yo no pongo a cocinar! ¡Yo no pongo a cocinar! ¡No pongo a cocinar! ¡¿Qué?! 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 Hey Nico, ¿cruese? ¿Sabes cómo hablar español? Sí ¡Para mi! ¿Por qué? ¿Para... ok ok ah ok repeat with me repeat with me i make me away me gusta no me me gusta me gusta say it say it okay so you don't like pussies you like pussies right me gusta me gusta mucho mucho las las tetas tetas de 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 mi mi mamá mamá me gusta me gusta me gusta ok so i don't wanna say just leave me alone dude i don't wanna say anything else why me 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 no it's my one and only lazy day i don't wanna be learnin you're learning spanish if you tell your if you tell you a teacher your Spanish class that me gusta las tetas de mi mamá she's gonna say you man you're pretty good spanish i heard you want to know what you say yeah okay you say you say you say you say my good everyone i'm sorry you said you say i like you say i like so much on them that the boobs of my mom you say you say you hey man you say i like my my mom's titties like that no you like that no you think you say that you say that man you say that now go now now go ahead and tell your mom that in this thing no no dude you like you like throwing yeah man i'm recording man say hi to youtube bro oh my god man she's whooping her say hi to youtube hello youtube okay your legacy will spread on are you gonna do that yeah i'm gonna do it oh man oh my god oh my god oh my god oh my god